Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mi curso de Python desde cero y para principiantes. En el video de hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante que es el módulo DateTime. Esto básicamente sirve para poder gestionar el tiempo en Python, es decir, por ejemplo, obtener exactamente los segundos que son, minutos, horas, de tal forma que podemos luego utilizar esta información para aplicarla a lo que queramos. Esto es muy interesante, así que vamos a empezar. Para ello existe una librería en Python que se llama DateTime, que es esta de aquí. Si yo pongo ImportDateTime, aquí la tenemos. Entonces, lo primero será, como siempre, importar el módulo, que lo haremos de esta manera. Pondremos ImportDateTime. Entonces, ahora mismo voy a explicaros su funcionamiento. Veréis, si yo, por ejemplo, guardo en una variable, por ejemplo, tiempo, la variable tiempo, pues va a guardar exactamente cuántos segundos, cuántas horas y qué día y todo es ahora mismo, en este mismo momento. Pues para eso, veréis, pongo DateTime, punto DateTime, otra vez, lo ponemos dos veces, y punto Now. Y ahora, bueno, cerramos aquí los paréntesis y vamos ahora aquí abajo y vamos a poner un Print de la variable tiempo. Entonces, lo primero, bueno, ejecuto DateTime, ejecuto esto, y ahora dentro de la variable tiempo vais a ver lo que me aparece. Pues me aparece esto, me aparece esto. Esto es una forma de poder recoger el tiempo exacto que es ahora mismo. Luego yo con este tiempo puedo dividirlo, puedo pues extraer lo que yo quiera, para luego pues hacer con ello lo que yo quiera. Que esto luego vamos a verlo en unos ejemplos. Bueno, perfecto. Y bien, ahora mismo estaréis pensando, vale, ¿cómo yo puedo pues extraer justo lo que yo quiero dentro de esta parte de aquí? Porque claro, esto digamos que me muestra toda la información de manera unida, de manera pues sin ordenar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pues quiero extraer el año, por ejemplo? Pues veréis, pongo Print y pongo tiempo, pongo tiempo, la variable tiempo que antes hemos creado, punto Guía. Entonces, si yo hago esto, veréis lo que va a pasar. Pues que me saca 2022. Puedo hacer exactamente igual con todo, con el mes, con el día. Vamos a verlo como siempre con la práctica. Por ejemplo, si yo aquí pongo Month, ahora pongo Day. Luego pongo Minuto, por ejemplo, Minuto aquí. Luego pongo Seconds. Pues veréis lo que pasa, que si quiero el año, pues me sale esto. Que si quiero pues el mes, me sale mes 7. Si quiero el día, pues lo mismo, me sale el día 27, que es verdad. Ahora, ¿qué quiero el minuto exacto? Pues minuto 2. Si quiero el segundo, pues minuto 60. Es decir, yo puedo desgranar toda esta información de la manera que yo quiera. De esta manera. Entonces, bueno, perfecto. También incluso puedo poner microsegundos también. Bien, microseconds. Entonces, si yo hago esto, pues bueno, pues me sale los microsegundos. Bien, ahora mismo estaréis pensando, vale, esto está muy bien, pero para qué yo puedo emplearlo. ¿Cuál es la utilidad que tiene esto? Pues luego voy a enseñaros un ejemplo práctico muy interesante. Para que podáis ver la utilidad que tiene, que es mucha. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos ahora a ordenar la información. Es decir, ¿cómo ordenar esta información? Vamos a verlo aquí con la práctica de una manera muy interesante. Yo esto, como antes hice, si os acordáis, por ejemplo, dentro de la variable tiempo, pues aparece todo esto unido. Y luego, pues aquí lo he separado. Pero yo puedo ordenarlo de la manera que yo quiera. Y eso lo hago básicamente con el método format. Vamos a ver cómo sería. Lo primero, pues creamos aquí, bueno, abrimos comillas y abrimos una llave. Entonces, por ejemplo, esta llave quiero que me almacene la hora, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero que me almacene la hora. Luego, otra llave que me almacene los minutos. Y luego otra llave que me almacene los segundos, por ejemplo. Entonces, de esta manera estoy creando aquí los recipientes donde voy a enviar cada una de las variables. Por ejemplo, pues, tiempo year, tiempo month. Entonces lo voy a enviar por el orden que yo quiera, ¿no? Bien, pues ahora hago un format. Hago un format aquí súper sencillo. Pongo format. Y nada, pues ahora mismo abro aquí esto y pongo tiempo punto, por ejemplo, pues, day. Obviamente yo quiero que el día, pues, vaya aquí. Luego, tiempo punto, por ejemplo, month. Ahora quiero, pues, el mes. Y luego, por último, tiempo punto minutos. Entonces, de esta manera, fijaros que estoy ordenando esta información que antes he recogido. Lo estoy ordenando dentro de un print de esta manera para que quede mucho mejor. Entonces, veréis lo que pasa. Si yo ejecuto esto, pues, me pone día 27 del mes 7. Y, bueno, pues, aquí pone un 2 porque me equivoqué. No sería minuto, sino que sería guía. Entonces, bueno, ahora si lo ejecutamos, ya, pues, mucho mejor. Veis. Día 27 del mes de 7 del 2022. Entonces, de esta manera estoy extrayendo la información. Estoy extrayendo el tiempo que es actualmente. Y luego lo estoy ordenando de la manera que yo quiera gracias al método format. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bien, ahora vamos a ver lo mucho más interesante. Por ejemplo, vamos a poner un print. Vamos a poner un print y digo hoy es, ya, por ejemplo, abro unas llaves. Exactamente como hicimos antes. Es la misma idea del año y abro otras llaves con la hora y abro otras llaves. Pongo unos dos puntos para poder, pues, indicar que es una hora. Por ejemplo, pues, 5 y media, 6 y media. Pues, bueno. Y, bueno, pues, hago esto y luego pongo i microsegundos y abro otra llave. Bien, recordemos que cada llave es lo que va a recoger, pues, cada variable de estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, ahora aquí hago un punto format y digo, vale, pues, quiero que a la primera llave de todas que vaya, pues, el día. Que sería, básicamente, tiempo.dive, por ejemplo, ¿no? Luego a la segunda llave quiero que vaya, pues, el año. Que eso sería tiempo.year. Y luego digo que, por ejemplo, bueno, aquí, en estas dos llaves que vaya, pues, la hora, ¿no? Así que pongo tiempo.hour y luego pongo tiempo.minute. Y luego, pues, al final pongo tiempo.microseconds. Entonces, ya veréis que interesante esto. Si ahora mismo, pues, voy yo y ejecuto este print, pues, me sale hoy es 27 del año 2022 con la hora 14 y 2. Y microsegundos, pues, esto es de aquí, ¿no? Bien, estoy ordenando esto de una manera mucho más ordenada y mucho más interesante. Ahora, vamos a emplearlo de una manera totalmente práctica. Vamos a ver la utilidad que tiene esto. Vamos, por ejemplo, a crear una copia de seguridad y quiero que cuando se cree esta copia, automáticamente, se le asigne un nombre a esta copia. Y que ese nombre sea el nombre de la fecha que sea hoy exactamente. Entonces, vamos a verlo, que esto es muy interesante. Entonces, para eso, pues, aquí primero, en vez de poner hoy, pondré archivo, por ejemplo, archivo creado a las... Mira, ya, pues, lo dejamos aquí. De tal forma que el texto, pues, sería así. Archivo creado, pues, en esta fecha, ¿no? Básicamente. Pues, para ello, lo primero, pues, aquí voy a crear un nuevo directorio, por ejemplo, ¿no? Que va a ser un nuevo directorio que, por ejemplo, se va a llamar carpeta añadir archivos, ¿no? Aquí yo, pues, voy a poner todos los archivos que quiera, pues, crear una copia de seguridad de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, dentro de esta carpeta, que es esta, básicamente, que es esta que acabo de crear. Pues, aquí voy, pues, no sé, a pasar varios archivos, ¿no? Por ejemplo, pues, este, este, por ejemplo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, también, esta foto, por ejemplo. Y también, pues, voy a crear un fichero, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener todos estos ficheros que quiero que se me cree una copia de seguridad y que se le asigne un nombre, que sea el nombre de la fecha actual a esta misma copia de seguridad y todo desde Python de una manera totalmente automatizada. Así que, bueno, ¿cómo haría esto? Pues, lo haría de esta manera. Lo primero, pues, aquí eliminamos este print, porque quiero almacenar en una variable, pues, esta fecha. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner nombre. Quiero que la variable nombre, pues, almacene todo este texto de aquí, ¿no? Básicamente. Entonces, si ejecuto esto y ahora mismo, pues, quiero ver el contenido de la variable nombre, pues, veis que nombre, pues, tiene este, este nombre, ¿no? Le llame nombre porque quiero, pues, asignarle el contenido de esta variable, luego, pues, como nombre al archivo que vaya a crear, que sea la copia de seguridad. Entonces, vamos a ello. Y también algo muy importante es eliminar estos dos puntitos, porque si queremos otorgarle este nombre a un fichero, si tiene dos puntos en nombre, pues, puede generar ciertos conflictos. Así que, el tema de los dos puntos, que fuera totalmente. Así que, bueno, el nombre quedaría así. Archivo creado, alas. Entonces, pues, bueno, aquí el tiempo, pues, en vez de ser día, pues, ponemos alas hour, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, a las dos del año 2022. Bueno, el tiempo ya está bien. Con la hora, con la hora, pues, sería tiempo hour. Bueno, con la hora, esto de cuál hora voy a quitarlo. Voy a quitarlo y voy a poner del, a ver, a ver. Archivo creado, a las dos del mes. Por ejemplo, aquí ponemos el mes y el año y ponemos ahora el año. Entonces, por ejemplo, archivo creado a las dos, que es la hora que es ahora mismo, del mes. Bueno, aquí pondría month y luego del año pondría punto year, ¿no? Porque esto recordemos que va por orden. Y, bueno, pues, ahora todo esto de aquí sobraría. Entonces, lo eliminamos y nada, pues, así quedaría. Entonces, ahora mismo, lo que yo aquí debo hacer es un sutil.make barra baja archive y vamos a crear un ficherito .zip donde se le va a renombrar a ese fichero resultante con el nombre que está dentro de la variable nombre. Y para eso, pues, lo hago de esta manera. Pongo aquí nombre, que es la variable. Quiero que se cree un archivo en formato .zip y que, además, bueno, pues, que extraiga todos los archivos que estén dentro de la carpeta esta de aquí, carpeta archivos comprimir. Es decir, carpeta añadir archivos. Entonces, bueno, así quedaría, ¿no? Bueno, vamos aquí a probarlo. Si lo ejecuto, veréis lo que ocurre. Lo ejecutamos y se acaba de crear un ficherito con un nombre. Vamos a verlo qué tal. Vamos aquí a abrir esta carpeta y fijaros, archivo creado a las 14 del mes 7 y del año 2022. Si entramos en su interior, bueno, me da un error porque está todavía cargando, ya que hay un vídeo en su interior que ocupa bastante. Entonces, hay que esperar un poco a que termine. Ya está, ya lo hizo. Bueno, ahora si entramos, pues, pues, fijaros que tenemos aquí todos los archivos comprimidos de manera automática y, además, se le acaba de otorgar un nombre a este fichero .zip que es el nombre, pues, del día y del mes y del año que es ahora mismo. Fijaros, archivo creado a las 14 del mes 7 y del año 2022. Entonces, la librería DateTime, como estáis viendo, tiene mucha utilidad para poder extraer la fecha exacta del día de hoy, ya sea con los segundos, con los minutos o lo que queramos y luego esa información poder, pues, asignarla a donde queramos. Que yo, en mi caso, pues, estoy utilizándolo para renombrar un archivo que, bueno, que esto es muy útil, por ejemplo, si estamos automatizando una copia de seguridad. Imaginemos que yo, pues, quiero hacer una copia de seguridad al día o al mes o a la semana o cuando quiera y, bueno, pues, quiero que cada vez que se cree una copia de seguridad, que se le otorgue el nombre especificando, pues, cuando se hizo esa copia. Y eso se puede automatizar gracias a la librería DateTime, que es lo que estamos haciendo aquí mismo. Que fijaros que tiene un nombre diferente. Ahora es y segundos 52. Estamos, pues, renombrando de manera automática a cada uno de estos archivos, que son copias de seguridad. Que, bueno, como veis, pues, si entro en cada una de ellas, pues, funciona correctamente, ¿no? Recordemos que para que se haga una copia de seguridad, debo tener añadidos todos los archivos que yo quiera guardar dentro de una carpeta, que luego debo indicarle en Python. Yo, pues, aquí, por ejemplo, dentro de esta carpeta es donde yo añado aquellos archivos que quiero que se haga una copia de seguridad, que es esta carpeta. Que luego estoy indicándola aquí mismo. Que aquí pongo el nombre. Entonces, aquí digo, vale, créame, bueno, utilízame los archivos que estén dentro de la carpeta Añadir Archivos. Luego, hazme un fichero .zip, comprímemelo todo. Y luego, como nombre, pues, quiero que le des el nombre de la variable nombre. Y la variable nombre, pues, recoge todo esto que antes hemos puesto. Recoge archivo creado a las tal y cual, tal y cual. Y luego, con el método format, pues, vamos ordenando, pues, bueno, toda esta información, ¿no? Y luego, pues, aquí arriba, pues, es donde extraigo, pues, digamos, la fecha de hoy de manera desordenada. Aquí obtengo la fecha. Aquí ordeno la fecha. Y luego aquí creo el archivo comprimido, la copia de seguridad, dando en el nombre que es la fecha del día de hoy exactamente. Así que, bueno, esto es todo. Como veis, es un vídeo muy interesante, yo creo. Es un vídeo que aprendiendo esto podemos automatizar copias de seguridad. Lo cual yo lo veo muy interesante, sin ninguna duda. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Os animo a seguir con este maravilloso curso de Python desde cero y para principiantes. Así que nada, hasta la próxima.